Vuelve a mi, que no puedo vivir sin estas, yo prefiero morir que perder el tiempo Si tu me has visto, cerquita del corazón tuyo, es porque a tu lado construyo Y hace tiempo que estaría a decirte, lo que me tiene loco, cuando me devora su papuco, cuando de tu pelo diga mi alma Si yo no te vuelvo a ver, no se que va a ser de mi, yo nunca supe lo que estudia hasta que te metes Dime si tu andas sola, o dime si has vuelto conmigo, dime si has podido borrar, el dolor está coando en tu piel Si, contigo, puedes formarte a ciegas yo, me voy a escuchar, y me lancé vacío por amor Y en mi cama nadie es como tu, que me haga el amor como tu, que me erice la piel como tu, que me haga sentir más que tu Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir, tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego Como eso?